Y bueno, ahora vamos con nuestro reportero Norberto López para ver cómo se vivió la emoción del Partido de México aquí en México. Vale la pena. Ahora sí, ya llegó el momento. Estamos en el debut de la selección mexicana del Partido México contra Polonia. ¡México, México, 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 México! ¡Vamos a ver cómo nos va! Así fue el debut del equipo mexicano en el Mundial. Estamos en el Monumento a la Revolución apoyando a la selección. Espero que le echen todas las ganas del mundo. La banda mexicana es la mejor afición del mundo. Y vaya que se notó. ¡El Chucky Lozano! ¡El Chucky Lozano! ¡El Chucky Lozano! ¡Viva México, cabrones! El partido estaba buenísimo. Había mucho nerviosismo, pero contábamos con aficionados de antaño. ¿Y es cierto que su bandera esta la tiene desde el Mundial del 94? ¡Sí! Porque le falta un poquito de brillo a su México. ¿Qué pasó? La gente se está rifando, le está metiendo corazón y muy bien, muy bien, México. Y con todo el espíritu catarí me tuve que transformar en... Ben Hansel a él, hermanos. Vamos a preguntarle a la gente cómo vivió este Partido. ¿Qué onda, carnal? ¿Tú qué? ¿Andas en bolas o qué? ¿Qué te pasó? No, no, no. Acá vengo significando al supermemo, Ochoa. ¡Ah! ¡Eres el supermemo en bolas! No, no, no. No, no. ¿Eres árabe o pura de árabe? No, yo doy la entrevista. ¡Ja, ja, ja, ja! Héctor Moreno jala a Lewandowski y casi se nos corta la leche con ese penal. Pero Paco Memo nos salvó. ¡Memo, te amo! ¿Cómo vieron a Paco Memo en el partido? Excelente, excelente. Sí, hay una barrera ahí que es impenetrable. Oye, ¿y si gana México de aquí a dónde? ¿A celebrar al ángel? Al ángel, sí. After, pongo mi depa. No hay pedo. El partido quedó 0-0. Un chorizo y una salchicha polaca para cada uno. ¡Misa BBC Apubus! Del Mundial, ¿qué importa? Ya se terminó el partido. Pero la afición se la pasó increíble. Vamos con todo contra Argentina. Ya me ando desguanzando. Nos vemos en el estudio. ¡Woo!